No sé que tiene la copla que el que la escucha un momento Siéntese cuando sus ojos agotar sentimiento No sé que tiene la cuerda de mi guitarra bravía Que llorar saben si lloro y ríen con mi alegría Igual que el lago Londrina que el niño busca otra vez Las coplas de mi guitarra se van y vuelven después Sentimiento, sentimiento Dice la guitarra buena, lo mismito que el lamento De una pena Sentimiento De un cariño, una atrición Quien no sienta la emoción No es gitano, ni es flamengo Ni tiene en su corazón Sentimiento Si allá en el cielo una estrella entre las sombras te mira Sin tu querer te recuerda que alguien sin verte suspira Las horas van silenciosas Tejiendo tus pensamientos Y mientras la fuente llora En ti brota el sentimiento Las calles más escondidas De Córdoba o de Granada Encierra la melodía De mi flamenco Cantar Sentimiento 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 Dice la guitarra buena Lo mismito que el lamento Ay, 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 ay De una pena Sentimiento De un cariño, una atrición Quien no sienta la emoción No es gitano, ni es flamengo Ni tiene en su corazón Había sentimiento Había sentimiento 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 Suscríbete alta Sentimiento Sentimiento